Hey chicos y chicas, seguimos en Resident Evil Revelation de Wii U Esta parte pues va a ser lo mismo que en la demo, la parte que ya vimos en la demo que subí del juego Con lo cual va a ser rapidito y fácil, ya que no va a variar prácticamente nada ¿Estás preocupado con esto? Espero que no Oye, yo no he dicho que Chris esté muerto De acuerdo, entonces vamos a buscarlo ya ¿Has oído eso? ¿Has ido a la cerradora? Lo comprobaré Vale, a ver qué encuentro aquí Bueno, tenemos el escáner, ahora es el momento de empezar De empezar a escanear Para ganar porcentajes, cuando llegas a 100% te dan una hierba Que como mucho puedes llevar 5 hierbas, eh Tiene un límite Cuando ponéis el escáner, siempre que salga un punto amarillo abajo a la derecha Eh, significa que hay un objeto cercano para escanear Una vez escaneado, pues desaparecerá ese punto amarillo Las huellas y cuanto más encuentres irás desbloqueando logros Me parece que hay dos logros de las huellas Una es de encontrar 30 y la otra de encontrar 50 Con lo cual Fijaos bien que eso sí que lo sale en el escáner Porque habrá muchas huellas escondidas En la historia de este juego Unas más difíciles, otras más fáciles Pero habrá unas cuantas huellas, eh Bueno, vamos a ir por el principio Porque al principio no me dejaban usar el escáner Con lo cual, a lo mejor me he dejado algo Vamos a escanear Y ahora sí, iremos a buscar a Chris Vamos a escanear Vamos a escanear El barco ya os daréis cuenta que es una pasada Cuando más avancemos, más capítulos veamos Ya más alucinaremos con este pedazo trasatlántico Que la verdad que es un barco bastante lujoso Ya lo veréis ¡Hala! Ya tengo 100% Ya tengo una planta Por si me tengo que curar Por aquí hay algo Ahí abajo Esa campana ¿Está para algo? A ver si me apagante Vemos si sirve para algo más Que para decir que me pone los pelos de punta Bueno, aquí veo que no hay nada Pues vamos a empezar con la búsqueda de Chris Que bueno Ya los que habéis visto la demo del juego Ya sabéis como Como acaba Este capítulo Vamos a empezar con la búsqueda de Chris 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 Bueno, ahora vamos por la otra puerta Vamos directos a la puerta donde está en cuenta, Chris ¡Cris! ¡Cris! ¡Vamos, di algo! Encontré a Chris, pero está atrapado ahí dentro ¿Puedes sacarlo? No con esta cerradura, necesitamos la llave Vale, pues encontrémosla Anda, que ha pegado un cambiazo el Chris del 1 al 2 La Jill aún se parece mucho más del 1 El Chris del 1 al 5 está como un toro Se ha estado pinchando Ahí vemos un objeto De momento están situados los objetos Igual que están situados en la demo Con lo cual No va a ser muy complicado la cosa Bueno, voy cargado de balas Bueno, empezamos la fiesta El primer hombre moco va a salir de aquí del baño Bueno... ¡Vamos, tenemos la zarama! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer yemek no! ¡Vamos, vamos a hacer! Bueno, bueno, bueno. Esta tranquilidad. Es bastante sospechosa. Ahora me cojo de la cabeza y me tiran para afuera. Que no, que broma. Estoy detectando algo. Oh, una damisela en peligro. Nunca me cansaré de estar en esta escena. Bueno, dos hombres mocos, ha que eliminar. Como tenemos una mesa en medio de la habitación, jugaremos un poquito de pilla-pilla con ello. Demasiado lejanos. Estoy al lado, coño. Vale. No, no, es que... Al menos... Carga, carga. ¿Qué te crees? Me he tocado para esquivar, pero no la he esquivado. Ay, señor. Gil, ¿qué está pasando? Encontré a una superviviente, pero las Bows las han hecho trizas. ¿Quién era? Estoy intentando averiguarlo. Estoy intentando averiguarlo. Estoy intentando averiguarlo. Ahí tenemos otra huella. Bueno, aquí tenemos la llave. Parker, no he averiguado nada sobre la mujer, pero sí he encontrado una llave. No se pierde nada si la robamos. Y aquí, para el que quiera haber escotazo de la rubia... Uy, esto no he repetido. Ja, ja, ja. Bien, bien. Más hombres nunca. Bien, bien. Escaneamos, para llevarnos un porcentaje, que es un 15 de porcentaje. Tampoco es mucho, pero bueno. Algo es algo. Tampoco es mucho. Tampoco es mucho. Hay uno. Aquí otro. Una granada de mano. Un munición de pistola, que dejaremos 12 balas aquí. Otro bicho. Ahora. Otra granada de mano. Estupendo. Bueno. Ya vamos cargados. Vamos a ir a liberar a Chris. Con la llave que tenemos. Hostia, no me acordaba. Matadón ¡Hala! ¡Hala! Hombre, los zombies eran más fácil aturdirlos que estos, que los hombres mocos, eh, la verdad Parabas en las piernas y ya le podías o... O un buen disparo crítico en alguna zona y ya se quedaban un poquillo aturdidos Me gusta más el sistema del 4 Incluso el 1 estaba guapo porque te llevabas, oye, llevabas una pistola aturdidora o... O un cuchillo pequeñito que cuando te cogían se lo clavabas en la cabeza O le dabas electricidad Eso sí, los enemigos molan, eh Ahí como ves que disparas, gastas balas con ellos y van viniendo igual Tienen una pinta bastante imponente A los rollos silencha, eh Eso más o menos del estilo Cuanto me pase el modo campaña, pues ya enseñaré el otro modo de juego Que ya es más de tiroteo Tiroteo y contrarreloj, vamos, digamos Bueno, aunque también tendré que pasarme este juego En campaña a infierno, que esa no la grabaré, pero bueno Que sí que la haré Para el logro Y bueno, ya estamos aquí Hemos abierto la puerta de Chris Mejor dicho, del muñeco de Chris Y para el que le interese Este muchachón que viene No es, no es Hulk, eh Con una máscara de gas Ya era hora de que supiera la verdad Señorita Valentine Pero no es Hulk Por si alguno lo pensaba Bueno, espero que os haya gustado el capítulo Nos vemos en el siguiente vídeo Aunque ya lo habíamos visto ¡Hasta luego! ¡Deu! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!